La reforma de ordenanza que regula la actividad de comercio en los mercados de Ibarra terminó siendo un saludo a la bandera. Es que el Consejo se pronunció sobre un tema que ya estaba decidido, el de la contratación del servicio de seguridad. Pero sí, tengo que llamarle la atención al señor administrador, que se va por encima del alcalde y del Consejo. Y aquí ya dice, me permite indicar a usted que la empresa adjudicada empezará a operar desde el primero de abril en las instalaciones municipales y en el mercado Amazonas, a pesar de que la ordenanza reformatoria que regula la actividad de comercio, se encuentre en proceso de aprobación. Sí me parece que ahí hubo un apresuramiento. La intención de los comerciantes era que en la reforma se integre a un representante de su agremación en la decisión de la contratación de la empresa de seguridad. En verdad que hemos conversado de la guardia privada, pero yo no puedo negar de que hemos conversado, mi preocupación, cómo va a quedar esto de la guardia privada. Hemos conversado con el señor administrador, el señor coronel, que nunca llegamos a un consenso, porque siempre nos han tratado, digamos, a la ignorancia, que hemos sido unos ignorantes. Y por eso la última vez yo lloré de las iras de que el señor coronel nos hizo sentir impotentes, que porque soy mujer o porque somos comerciantes no tenemos la valentía de reclamar lo que es nuestro derecho. Pero el proceso realizado a través del sistema de compras públicas no contempla esos procedimientos y la municipalidad, basado en su principio de autonomía, inició el proceso de acuerdo a los plazos contractuales y sin el conocimiento de los comerciantes. Contando con la información necesaria, se preparan los pliegos para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de las diferentes dependencias municipales. Y en eso yo no intervenía, intervenían los directores de acuerdo a los procedimientos. ¿No es cierto? Si es que está por finiquitarse el contrato, quien administra el contrato tiene la obligación de preparar los pliegos para hacer las nuevas contrataciones. En eso yo no intervengo, por si acaso. La misma que es puesta a consideración del señor alcalde, la máxima autoridad del municipio. De todas maneras, la acción, tanto administrativamente como legalmente, sería legítima, aunque reconocieron la falta de cortesía por informar a los comerciantes del inicio del proceso. De todas maneras, el Consejo resolvió, más como cortesía que por exigencia legal, integrar a los comerciantes como veedores del cumplimiento de los compromisos contractuales de la empresa sin decisión vinculante. En derecho público, en verdad, no se puede hacer más allá de lo que está establecido en la ley. ¿No es cierto? Entonces, lo que yo quería proponer, si es que pudieran aceptarlo, es que en el artículo, en el literal C, pudiera ir que un representante de la unión de organizaciones y por las demás organizaciones de comerciantes conformarán una comisión veedora del proceso de contratación pública y en el seguimiento de la evaluación del trabajo en forma mensual. Un tema que a más de uno no dejó totalmente satisfecho. En Ibarra, Fabricio Cerovaca, Prisma Informativo.